¿Quieres tú saber cocinar? Yo le pregunté cuál de estas bebidas, las tres que voy a decir ahora, contienen más calorías. Serían un vaso de vino tinto, un vaso de vodka o un vaso de cerveza. Note bien, la cerveza tiene de 125 hasta 200 calorías, porque vale por la cantidad de alcohol que tiene adentro. Esta cerveza que tiene poco alcohol es cerveza que tiene más alcohol. La vodka tiene 163 calorías y un vaso de vino tinto tiene 82 calorías. Entonces, dale con el vino tinto y ya nos salvamos de la vodka y de la cerveza. Bien, vamos, dime. Mire, señores, la persona que acaba de entrar, estamos trabajando con esta ensalada de papa y tunja. Yo tengo aquí la papa hervida, cortadita, el apio, la cebolla. Y ahora que bajamos, le habíamos dicho que tiene muchos nutrientes esta ensalada. Ahora le vamos a rayar la parte del beta caroteno, que vamos a rayar, rayando, rayando. Mari está rayando. ¿Están frescas las zanahorias? ¿Frescas, frescas? Frescas, son frescas. Muy frescas son estas zanahorias, señor gastrónomo. Mira, sabemos que, hablamos un poquito de este atún, decimos algo de este atún. ¿Azul o blanco? Es un pescado azul, no es un pescado blanco. Pero es una cosa que tengo que decirte que te sirve cuando tú vas al mercado a buscar atún. Muy importante. Un atún puede poner 45 millones de huevos en una sola pasada. Cuando decide, cuando es grande, claramente, puede poner 45. Mire bien, Verónica Solítica, ¿cómo se llama? 45 millones de huevos. Esos 45 millones de huevos lo pone adentro de su esperma. Cuando salen, se quedan para arriba porque son protegidos por eso. Y claro que no sirve eso porque de los 45 millones, muchísimo se van, muchísimo se lo comen los otros pescados, claramente. Pero no quiero comer más huevos. Cuando tengo hambre, me da un huevo. Y si no me lleno, me da otro huevo. A mí no me gusta falta nada. Tengo para decirle que eso no solo pasa en el mar, mi gente. También en la vida cotidiana. Siempre más grande se come el más pequeño. Sí, es verdad. Mire, está una compañía muy grande que está en España, que es una compañía que cría atún. Porque no tenemos más atún en los mares. Y entonces esa gente cría atún. Noten bien, lo van a ver ahora, van a ver algo de eso. Lo que hacen es que capturan los atunes hembras. Lo ponen en una enorme red. Esa enorme red la llevan de donde estaba, quiere decir en el Mediterráneo, lo llevan hacia España. Cerca de Barcelona está uno de los sitios. Ahí le permiten desovar. Cuando desovan, lo crían. Lo ponen adentro de varios criaderos. Y al final de los cuatro años van a tener un atún que pesa más o menos, más o menos, 200, 180, 230 kilos. Y con eso se hace, mire, que el atún es caro. Muy caro, muy costoso. Es como el salmón, señor gastrónomo. Es como el salmón. La lalunga y la leterato, que son dos peces que son igualitos al atún. Mucha gente no se da cuenta que no son atún y cuestan la mitad del atún. ¿Has visto cuánto beta carotene está comiendo, mi amorcito? ¡Ay, qué bueno! Va a ponerse fuerte. Mi gente, mire. Seguimos con esta receta. Que yo voy a poner ahora la aceituna. Sabemos que la aceituna es antioxidante, tiene omega-3, tiene omega-6, aceites esenciales. Ustedes ven todos los, vamos a decir, los componentes que tiene esta receta. Que es, tanto se puede servir fría como caliente para un almuerzo o para una cena. Bien, yo sigo aquí cortando la aceituna que después vamos a llevar a nuestro envase que ya tengo ahí casi lista. ¿Puedo hacer la pregunta a la nutrióloga Carmen Ramírez? ¡Claro que sí! Carmen, Carmen Ramírez, buen día. O mejor, buenas tardes. Carmen, ¿por qué los nutriólogos alaban tanto el que está de aquí? ¿Por qué? Buenos días a todos los compañeros del Saber del Sabor y a ti que estás en tu casita mirando este contenido, esta información sobre salud y también aprendiendo a cocinar unos platos riquísimos. Eso de que los nutriólogos indiquen y prefieran el pescado azul tiene su razón y es bastante acertada. Lo que sucede es que el pescado azul tiene esa coloración en la piel debido a la gran cantidad de ácidos grasos buenos, de ácidos grasos oleicos, linoleicos y omega 3. Señores, el famoso omega 3 que es el gran representante de los antioxidantes, el que baja la grasa mala, el que sube la grasa buena, el que evita los infartos, el que evita los strokes cerebrales, ese ácido graso omega 3 está en grandes cantidades en los pescados azules como la sardina y es por eso que los nutriólogos se encargan de recomendarlo siempre para que esté incluido en nuestra vida. Muchísimas gracias nuestra doctora terapéutica familiar, Carmen Ramírez, que cada semana nos da, nos lleva esa información. Yo veo aquí y es verdad, mucha gente dice, ¿por qué tú comes solo? Porque Alberto, tengo una queja para ti. El señor gastrónomo se está tomando solo el vino y ni siquiera a mí, tampoco a mi amorcito le está dando. Nos posamos y ni siquiera hicimos un brinde. Tú estás viendo esto. Eso. Martino está disullendo el huevo. Vamos a ponerlo ahí. Entonces, yo voy ahora a seguir agregando los ingredientes también, señor, en nuestras redes sociales. Usted podrá ver los ingredientes y la forma de trabajar esta receta. Yo me voy con el licopeno. Licopeno, yo sé que al señor gastrónomo le gusta comer mucho licopeno porque sirve, es bueno para la salud, es un antioxidante que tanto el señor gastrónomo ya está casi llegando a la oxidación. El licopeno pone el futuro sereno. Así es, miren, dependiendo del tamaño de los tomates, de estos que son unos cherry un poquito más grandes, vamos a cortarlo en cuatro. Pero si usted lo tiene más pequeño, lo puede cortar en dos. ¿Yo qué voy a hacer ahora, señor gastrónomo? Agregarlo a mi ensalada. Entonces, vamos a ponerle un poquito de aceite, aceite de oliva, poquito. ¿Qué voy a hacer en este caso? Miren. La, el atún. Vamos a agregarle el atún. A mí me gusta para la ensalada. Saca tan, saca tan, 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 que sumun, pen, que tum, pan, que tepe, tepe, tan, tope, tum, que sumun, que sumun, que tum. Y ahora, un poquitito, poquitico de pimienta y sal. Pimienta y sal. Muy bien. Y entonces, hablamos aquí de otra cosa que tenemos que decir. Que en una lata de atún de 52 gramos, existen algo como 24 miligramos de mercurio. Pero, tengan cuidado, estoy hablando de 24 miligramos, perdón, microgramos, que es un gramo dividido dentro de mil. De esos mil, 24 te entran adentro. Ahora, vamos a ver cómo logra la chef del mandil de poner ese bendito sal y pimienta dentro. Pimienta, un poquito de pimienta. Si usted no quiere, si usted no quiere, imagínese, probablemente, señor gastrónomo, puede obviar la pimienta. Vamos a ponerle la sal. Hay muchas personas que hierven las papas. No se mete así. Hay muchas personas que hierven las papas con sal. Yo, en este caso, la herví sin sal. Entonces, vamos a mezclar todo muy bien. Es mucho mejor si usted lo prepara. Si usted lo prepara, si usted lo prepara y la deja una media hora, que vaya sorbiendo la papa el sabor de los ingredientes. En este caso, la cebolla, el lapio, la zanahoria, igualmente el tomate y la aceituna. Entonces, vamos ya listo para servir, señor gastrónomo. Sí, está en este momento que tengo que yo presentar una trivia que es maravillosa. Y es muy cerca de usted. Piensen bien. El ave más numerosa del mundo, ¿cuál es? ¿El faizán? ¿El pichón? ¿O las gallinas? ¿Es usted? ¿Ya la digo después?